Ya no quiere, ya no puede, ya no piensa Se desvía, tanto escape a una tecla Y se consume entre un mar de cigarrillos Pero no vuelve, no piensa, no reza y cree en galaxias Pasamos más de mil años Vengamos a quien nos lleva al suelo Y se fusila un cuerpo más Cada quien que sobreviva a lo que pase Ya no quiere, ya no puede, ya no piensa Solo olvida, no es feliz aunque no intenta Y se consume entre un mar de cigarrillos Pero no vuelve, no pisa, no reza y cree en galaxias Pasamos más de mil años Vengamos a quien nos lleva al suelo Y se fusila un cuerpo más Cada quien que sobreviva Pasamos más de mil años Vengamos a quien nos lleva al suelo Y se fusila un cuerpo más Cada quien que sobreviva a lo que pase Cada quien que sobreviva a lo que pase Cada quien que sobreviva a lo que pase Cada quien sobreviva a lo que pase Cada quien sobreviva a lo que pase Por lo que pase Cada quien sobreviva a lo que pase Para que pase La pesta madera Espeuta Y va Cada quien sobreviva a lo que pase O 없고 Y va Si S sud Espía, espía Espía, espía